Mi niña, princesa, yo pienso en tu sonrisa dulce y tierna Mi linda, pequeña, eres mi amor y no te has dado cuenta Mi niña, princesa, quiero alcanzar tu amor aunque no deba Mi linda, pequeña, perdóname si esto te molesta Mi niña, princesa, aún tengo la ilusión de hallar tu corazón Quisiera que vengas, me muero por tener tu amor Si un día lo intentas, tal vez tú te enamores y me quieras Entonces, mi pena se aleja de mí cuando te tengo Mi niña, princesa, yo pienso en tu sonrisa dulce y tierna Y quiero que sepas todo lo bien que me hace tu presencia Mi niña, mi niña, princesa, aún tengo la ilusión de hallar tu corazón Quisiera que vengas, me muero por tener tu amor